Lo importante de un perdigón, señores, aquí lo tengo cogido en la mano, eh, lo importante de un perdigón, señores, cuando echéis un cimental, eh, aquí está la mano, lo importante es que no peguen en un bote, eh, está viendo la perdida ahí, ahí, pero lo importante es que no peguen en un bote, eh, hombre, el animal está aquí hablando y cosas de esas, pero lo tengo en la mano, nada del bote y quiere echarse a volar, eh, que esté quieto como una estatua, eh, míralo, porque, hombre, cuando hablo fuerte y el animal quiere, pero si pega el bote y que se echa a volar en la jaula, no quiero el cimental, eh, cimental tiene que aguantar y marea como los caballos de los rejoneadores. Pulgui, tranquilízate, hombre, perdigón que le he matado ya varios perdices, perdigón Mansu, con el amo, eh, con el amo es con el que tiene que ser Mansu. Bueno, señores, pues aquí lo tenéis, mira como me mira, míralo, bueno señores, que no toco ni una varilla ni alambre, eh, bueno, venga.